Música Vamos 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 Alocado tira aplaus mucho ¡Vamos, vamos! ¡Aquí se lo sacaron! ¡Aquí se lo sacaron! ¡Aquí se lo sacaron! ¡Vamos a echar! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Se lo echan bolita! ¡Ya con el toque! ¡Ey! ¡Va a tocar! ¡Va a tocar! ¡Eso está pasando! ¡Eso está pasando! ¡Eso va a tocar! ¡Eso está pasando! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven dos, hay dos! ¡Vamos! Llevo ya dos días en esta cantidad ¡Ven dos días en cerrar! ¡Vamos, vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Aprovecha, pobrecha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!